Hola, muy buenas tardes jóvenes, espero se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina Márquez de la materia de literatura. Y el día de hoy vamos a ver los últimos temas referentes a lo que hemos estado manejando las últimas semanas, que es la historia del cómic o la historieta. Vamos a estar manejando dos últimos géneros en los que podemos clasificar este tipo de arte literario, que es el manga japonés y la novela gráfica. La información es bastante interesante, no es necesario que tomes notas, entonces simplemente te pido que por favor pongas mucha atención. El manga japonés se estudia aparte en el tema de la historieta porque tiene ciertas particularidades que es importante ver de manera específica. Sé que probablemente ya conozcan algunas de ellas, pero en unos momentos pues se las iré comentando. Este tipo de cómic tiene antecedentes en las ilustraciones de Hokusai. Hokusai fue un ilustrador muy famoso y él en sus narradores casi siempre plasmaba historias de guerra, aunque solían ser de un solo cuadro o una sola viñeta. Él fue el que creó el término manga, que significaba dibujo involuntario o grotesco. Esto obviamente fue cambiando, pero pues fue el primer momento en que se utilizó este término. Esta imagen que pueden ver en la parte de arriba es probablemente la obra más famosa de Hokusai. Sin embargo, para hablar ya de lo que es este manga en sí un poco más, podríamos hablar de uno llamado El viaje a Tokio de Tagosaku por Rakuten Kitazawa. A él se le conoce como el pionero del manga moderno porque ya podemos ver precisamente estos elementos propios de lo que es el manga. ¿Cómo qué elementos? Pues precisamente uno de los más importantes es la lectura de estos. Los mangas se leen de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como estamos acostumbrados en la mayoría de las historietas. Y se lee además casi siempre de no de arriba hacia abajo, este así está acomodado, y no siempre tienen estos números. Por ejemplo, voy a utilizar esta imagen para explicar. Casi siempre el manga se lee de derecha a izquierda, es decir, se tendría que leer primero este, luego este, luego este y luego este. Sin embargo, aquí está un poco diferente, pero pues esos números nos apoyan, ¿no? Pero generalmente es como les dije primero. Osamu Tezuka en 1945 fue considerado uno de los mangakas, así se les llama a los historiatistas en Japón, más relevantes de la historia del manga. Porque él estableció la estética típica del manga japonés, que muchos otros autores van a imitar. Ahorita hablamos de cómo es este tipo de estética que utilizan los artistas de manga. En 1947, poco después de las creaciones de Osamu Tezuka, pues precisamente también tenemos a este autor que se hace más relevante todavía, porque saca un manga llamado La Nueva Isla del Tesoro, o en japonés, Shinkatara Hima. Y bueno, este manga, como pueden ver en esta imagen, empieza a mostrar ciertas cosas del estilo propias del manga japonés. ¿Cómo cuáles? Imágenes detalladas, personajes, aquí era con J, lo voy a corregir rápido. Personajes de ojos grandes y redondos, cabezones y con peinados en punta. A lo mejor esto les suena a Dragon Ball, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, con Osamu en este manga y en otros que tiene, se estableció este estilo que muchos otros mangakas van a seguir. En 1951 se crea Astro Boy, que fue un manga que me parece que también se llevó a caricatura o anime, como se le conoce a las animaciones japonesas casi siempre basadas en mangas, que se internacionalizó. Este es un manga de ciencia ficción, porque trata acerca de un robot que trabaja para el Ministerio de Ciencia y busca como que los robots no se pongan en contra de los humanos, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, este manga se leería de esta manera. De derecha a izquierda, a derecha, a izquierda. Nada más para que se vayan dando cuenta. Es hasta los ochentas que aparece el manga de Dragon Ball Z o Dragon Ball de Akira Toriyama. Este básicamente fue un fenómeno mundial, básicamente, porque además de que, pues, obviamente los cómics o mangas fueron súper famosos, hubo una adaptación a la televisión que es súper internacional y que incluso hoy en día perdura su fama. A partir de las últimas décadas del siglo XX, es decir, de los noventas, los ochentas, y de lo que va de este siglo, que, pues, van veinte años aproximadamente, el manga se hizo muy popular en muchos lugares gracias a diferentes series televisivas o animes, que se doblaban para diferentes países, que hay series de anime basadas en mangas japoneses que incluso aparecían en televisión abierta, como ya les comentaba, TV Azteca en México, Canal 5. Un ejemplo es Sailor Moon, no lo incluí aquí, pero es de los más importantes. De hecho, incluso en poco tiempo me parece que Netflix va a sacar otra película de Sailor Moon que está basada en un manga muy famoso. Asimismo, Sakura Carcaptor, quizá lo han escuchado, este está basado en un manga del mismo nombre, creado por el grupo de mangakas Clamp, que es un grupo de mujeres que se dedican a hacer manga. También Naruto, como saben, es uno de los mayores mangas o de los más conocidos, que ha tenido mucha popularidad precisamente porque se llevó a series televisivas que se doblaron en todo el mundo. Y ha habido otros doblajes muy importantes de también mangas que no precisamente van dirigidos a niños, porque, por ejemplo, los que habíamos mencionado hasta ahora, quizá salvo Astro Boy, pero la mayoría, Dragon Ball, Sakura, Naruto, todos estos tienen temáticas relativamente infantiles. Sin embargo, pues también hay otros como con tramas más profundas. Uno de ellos es Nana de Aiyazawa, que se los recomiendo mucho, es mi anime y mi manga favorito. Y Death Note, que también estuvo mucho tiempo en Netflix, no sé si todavía, pero pues por su adaptación a precisamente la animación es más accesible, aunque pues no se aleja mucho del valor del texto o del manga en sí. También son muy famosos por sus doblajes, le invierten mucho al doblaje en español, entonces tampoco pierden mucho si no lo ven en japonés, ¿no? Ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos de esos que mencionamos. Y bueno, antes de mencionar lo del último punto, me gustaría mostrarles estos. Sé que se ve todo pegado, pero pues los voy a ir nombrando uno por uno. Aquí es un pedacito del manga de Sakura Car Captor. Pueden ver este. En este caso, pues se los quise poner en español también para que vean, pues, que se doblan. Este se leería de aquí para acá, para acá y así, ¿no? Este de en medio es un fragmento de Nana. Se leería de esta manera, luego este, luego este y luego este. Y este es un pedacito de Death Note que pueden ver que está en inglés. Y se leería también de esta manera, ¿no? Para que pues lo tomen en cuenta. Les quería mencionar otros dos mangas muy importantes. Creo que el último que voy a mencionar ya lo conocen, pero igualmente quería destacarlo. Bueno, hay muchos géneros en el manga japonés, muchísimos. Desde mangas románticos hasta de ciencia ficción, de aventuras. Y también existen mangas de terror o mezcla de terror y aventuras. El maestro del terror en el manga japonés es Junji Ito. Probablemente ustedes, aunque no hayan leído mangas de Junji Ito, de seguro les han aparecido en redes sociales algunas imágenes de sus historietas. Esto es porque realmente crea imágenes muy perturbadoras. Ahorita les voy a mostrar una en sus mangas. Su serie más famosa es Uzumaki. Uzumaki es un manga que relaciona el terror con los espirales y cómo por ellos, como algo así, por una maldición, pues están conectados haciendo cosas terribles. Por otro lado está... Perdón si lo pronuncio mal, porque probablemente sé que los que están viendo esta clase, algunos de ustedes seguro ven este anime. Quizá no el manga, pero sí el anime. El de Shingeki no Kijin. No sé si así se pronuncia, pero en inglés es Attack on Titan o El Ataque de los Titanes. Se popularizó muchísimo y acaban de terminar, me parece que ya el anime y también el manga. Tiene, creo que unos 10 años haciéndose. Es muy popular y es bastante, bastante, bastante crudo. Yo diría que es una mezcla de terror y aventuras. Hay muchas muertes, hay mucha sangre, pero a la vez es una historia bastante bien armada y muy entretenida. Él es de anime y manga, porque la mayoría de los animes siempre son primero mangas. Es de Hajime y Sayama. Y bueno, en esta imagen, primero que nada la de la izquierda es una de Junji Ito, ¿no? Que les digo que es el maestro del manga de terror. Igual se leería de esta manera. Y aquí tenemos una imagen que hace referencia al manga de Attack on Titan o Ataque a los Titanes. Muy bien. Bueno, vamos a continuar porque quiero ver si alcanzo a explicarles todo en este mismo video. Vamos a pasar ahora con la novela gráfica. Hasta ahí por ahora la historia del manga japonés. Hablemos ahora de la novela gráfica. La novela gráfica es un cómic extenso presentado en formato de libro que nos muestra una historia completa generalmente dirigido a un público adulto. A diferencia de las tiras cómicas de las que hablábamos en las primeras clases que en esa misma tira cómica o en esos cuantos cuadritos como que se iban acabando las historias, una novela gráfica es una historia que es todo un libro, ¿no? Este no es nada más unas cuantas viñetas y se publica como tal en libros. Pero pues el formato por dentro, digamos, es el mismo formato del cómic con viñetas, globos de diálogo, personajes, etc. Este término se utilizó por primera vez en España en 1948 cuando se creó una serie de novelas universales de las más conocidas, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio y ese tipo de novelas, pero se publicaron en formato historieta, ¿no? Entonces, como ahí dijeron, ah, pues esto sería una novela gráfica y así, pues muchas personas fueron entendiendo así el tema, el concepto. Mucha gente consideraba que El Eternauta de Osterhield, quizá lo recuerdan, lo vimos en Historieta de Argentina, fue la primera novela gráfica debido a el estilo y la temática que manejaran. Que manejaba, aunque no se publicó desde el principio en un solo libro, pero pues después ya, si las juntas todas, por así decirlo, podríamos decir que por la temática un poco más oscura, profunda, etc., se puede considerar parte del género. En 1978 se denomina a Will Eichner como el padre de la novela gráfica moderna con una llamada Contrato con Dios, que aquí pueden ver la portada. Creo que tanto desde el estilo como desde el nombre de esta novela gráfica, pues se dan cuenta que va dirigida a más adultos, ¿no? Esta trataba más que nada de una comunidad a las afueras de Nueva York buscando superar su pobreza. Y había así como, aquí pueden ver otra imagen de esta novela gráfica, había así como que muchos diálogos morales importantes, reflexiones muy fuertes, ¿no?, que se hacían a través de esto. Casi no hemos hablado de las dos grandes casas de cómics de Estados Unidos, que son Marvel y DC Comics. Este, vamos a hablar de ello en este momento. En los ochentas la novela gráfica toma mucha fuerza y Marvel y DC empiezan a publicar algunas de, pues, sus grandes novelas gráficas. Por ejemplo, este Batman, el Caballero de la Noche Regresa, que saben que también se ha llevado al cine. Y Watchmen, ¿no?, que precisamente también se ha llevado al cine. Porque a estas se les consideran novelas gráficas porque se publican de una sola tirada, por así decirlo, ¿no? No va así como que por revistas, en partes y en partes y en partes. Bueno, los cómics de Marvel y DC en la actualidad se han adaptado a novelas gráficas. ¿A qué se refiere esto? No sé, por ejemplo, lo que es las historias de Spider-Man. Por mucho tiempo se han publicado de manera individuales y hoy ya las puedes encontrar como novelas gráficas. Es decir, como ya todo juntito, por así decirlo. Así como otras obras clásicas de la literatura. Por ejemplo, hay adaptaciones a manera del libro de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Alguna también, así como pasa con el manga, que una vez que se hace anime se populariza bastante. Eso también ha ocurrido con ciertas novelas gráficas. Que gracias a su adaptación a películas, pues se hacen todavía más famosas. Entre ellas se encuentra Akira, que es súper buena película, muy extraña, pero muy buena, se las recomiendo mucho. Persepolis, que esa no la vean aún, que la vamos a ver en clase. Y Watchmen. Sé que Persepolis la vimos como parte de la historieta francesa. Sin embargo, se considera novela gráfica una vez que ya se reúne todo en un solo libro. Además de que sí tiene una secuencia toda la historia completa. Actualmente hay una presencia muy importante de novela gráfica LGBT. Es decir, con temas principalmente sobre personas lesbianas y homosexuales, pero también de otros miembros de la comunidad, ¿no? Algunas de las más famosas son El azul es un color cálido y Heartstopper. Les platico un poquito más de esto en otro video. Por favor, ve en este momento a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!